Después de horas. Digamos, no una norma, pero sí es una constante en el trabajo de cualquiera que haga cine. Uno no deja de revisitar sus propios temas, pero desde ángulos distintos. O sea, los temas con los que uno crece, se obsesiona o se apasiona, nunca van a irse. Porque todos esos temas somos nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, es descubrir al mundo al mismo tiempo que nos descubrimos nuestro rostro, nuestro verdadero rostro, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, coincido contigo. Los temas ahí están. Lo que cambian son las formas. Lo que cambian son las aproximaciones a los temas. Con el cuidado de no hacer la misma película toda la vida. Pero no hay que decir a ti que le pasa a esto. Pues mira, yo creo que todos somos migrantes. O sea, a nadie en este mundo le ha dejado de atravesar una historia de migración. Ya sea desde la macro, o sea, gente que llegó desde el lejano oriente y aterrizó en México por alguna razón. Hasta lo micro, ¿no? Comunidades en Oaxaca que se vienen a vivir a la Ciudad de México. O hidalguentes, como yo, que nos venimos a vivir a la Ciudad de México. Entonces, el tegema de la migración es una constante y me atraviesa además más. Porque en el 2006, cuando empiezo, bueno, yo empiezo a desarrollar mi primera película, un poquito antes, 2004, que empiezo a desarrollar La Fratera Infinita. Descubro, como creo que nos pasó a muchos mexicanos, que México estaba haciéndole la vida imposible a migrantes centroamericanos que lo único que querían era atravesar este territorio para llegar a Estados Unidos. En ese momento, pues nos paró de los pelos la política migrante, que Fox y que Calderón luego le estuvieran haciendo el juego sucio a los Estados Unidos para de alguna manera poner a Chiapas como una frontera. Entonces, yo me comprometí más con este tema de la migración, sobre todo por eso, porque creía en ese momento que a través del cine podíamos modificar las cosas, cambiar el mundo. Luego ya descubres con los años que eso no es, no por pesimistas, sino porque realmente las acciones humanas o las acciones, las luchas de las comunidades, de los pueblos, de las naciones, de como quieras llamarles, son quienes realmente cambian las cosas. Entonces, bueno, en ese momento, atravesadísimo por el tema de la migración y muy, muy, ¿cómo decirlo? Pero, pues, se me está yendo la palabra porque estoy buscando una muy, muy buena, pero sobre todo avergonzado de que México, siendo un país que dio refugio a tantos exilios, de repente se convirtiera en un expulsor, bueno, no un expulsor, sino en un cementerio sin cruces para los migrantes, cosa que sigue sucediendo actualmente. Es lamentable ver que no importa qué administración llegue, las cosas se le ponen más duras a los migrantes. Y cada vez somos más racistas, cada vez nos damos cuenta que, pues, finalmente, si queremos defender el derecho que tienen nuestros connacionales mexicanos por poder vivir en Estados Unidos, desarrollar una vida, ¿cómo se nos ocurre estar estableciendo políticas migratorias represivas en contra de los migrantes? Ahora que yo fui a la frontera para filmar La Sombra del Desierto, yo iba, sobre todo, a partir de un anuncio que hace la nación Tohono-Ottam, diciéndole al presidente en turno en Estados Unidos que sobre su cadáver se iba a construir un muro. Esto en el 2015, 2016, cuando se tenían esta grandiosa idea de blindar la frontera totalmente desde el Pacífico al Atlántico. Entonces yo llego a la comunidad, preocupadísimo, y a decirles a Pitovac, Sonora, oigan, pues es que yo estoy muy preocupado porque les van a blindar el desierto y quiero hacer una película para que lo denuncie. Y la comunidad me dice, a ver, nosotros hemos vivido. Para empezar, este desierto es infinito y no se puede blindar, no se puede dividir. No importa qué tan alto levanten el muro o no importa qué tan atorado de agentes de migración o de guardia nacional o de policías, de toda esta frontera, nosotros siempre vamos a encontrar la manera de cruzarla. No, porque a pesar no puedes blindar algo que es infinito. Entonces, y hemos estado de alguna manera vulnerando esa frontera como razón de ser desde siempre. O sea, desde siempre. Si no fue el Tratado Guadalupe Hidalgo que nos dijo, a partir de en este momento, en 1848, ustedes se quedan de este lado y de Estados Unidos es de este otro. Desde ese momento, la gente ha seguido vulnerando la frontera independientemente de qué política restrictiva esté operando. Yo cuando llego al desierto, llego con esta noción de este territorio letal, donde mueren miles de personas al año queriendo llegar a los Estados Unidos. Tenemos, claro, el desierto tiene este rostro que es el que de alguna manera permea y domina en la conversación. Sin embargo, yo llego a encontrarme con unos niños que viven en el desierto y para ellos el desierto es su patio trasero. Y lo utilizan como un territorio, como un jardín de juegos, más allá de cualquier otra connotación política que pudiera tener. Entonces, a mí me interesó muchísimo retratar también ese otro rostro del desierto, ese desierto que da sombra, ese desierto que provee de agua, que provee de alimento, pero sobre todo también provee de una razón de ser y de una razón de ser. Tojonotan significa el pueblo del desierto, ¿no? El desierto es consustancial a las etnias que lo habitan, ¿no? No solo te marca en términos físicos, sino también te condiciona en términos existenciales. Imagínate vivir rodeado de tanto absoluto vacío. Mira, por eso el título de la retrospectiva es un poco burlón, irónico, pero creo que tiene mucha razón, es de la militancia a la vagancia, porque creo que a mí, como a muchos colegas, nos pasa lo mismo que les pasó a todos los movimientos políticos en Latinoamérica, sobre todo de izquierda, en los 70, ¿no? Este ánimo de la juventud de las ciudades por ir a los pueblos a mostrarles que las cosas no estaban tan mal y que las cosas estaban mal, perdón, y que había que cambiar el estado del mundo, ¿no? Y en esa voluntad aparentemente buena onda, pues terminamos cometiendo muchas tonterías, porque lo primero que tendríamos que hacer es ir si nos llaman a algún lugar, no porque suponemos que las cosas están muy fregadas y vamos a tener que ir a resolverlos. Primero preguntemosle a esas personas que habitan en esas comunidades, pues qué es lo que están pensando o haciendo ellos, porque también asumimos que ellos no actúan políticamente, ¿no? Que es otra de las grandes falacias que estamos tan acostumbrados y que yo veo reiterándose todo el tiempo en la producción documental en este país, ¿no? También estamos llenos de documentalistas, hombres y mujeres, salvadores del mundo, que tratan de salvar a las comunidades y hay que, creo yo, primero preguntar a la comunidad, ¿qué cosa? Entonces, en la sombra del desierto, a diferencia de anteriores proyectos, que ya si bien mi segunda película, por ejemplo, Elecciones para una guerra, pues yo trabajo con comunidades y chiles y quichés del norte de Guatemala que resisten durante casi 30 años a uno de los más violentos contra insurgencias genocidas. O sea, ahí sí el ejército entra a matar y a desaparecer. Y yo llego a la comunidad, después de muchos años de haberse firmado la paz y de estar las cosas más tranquilas, a decirles, oigan, miren, pues yo quiero hacer una película porque es importante hacer un documento histórico y para que sus hijos tengan acceso a estos documentos. Y los viejos de la comunidad se levantan y me dicen, oigan, nosotros no hacemos documentos, o sea, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles documentos? Si queremos dejar un monumento histórico, tráiganse piedras y vamos haciendo una pirámide. Eso va a durar. O sea, nosotros no tenemos luz eléctrica para apagar el aire acondicionado y el deshumidificador para que no se nos echen a perder todos esos documentos. Entonces, desde ahí te empieza a cambiar la cosa y dices, no, a ver, mejor para la próxima vez llego. ¿Y qué es lo que pasó con la sombra del desierto? Yo llego a la comunidad y un poco con esta inercia de decir, oiga, no, pues detecamos el muro. Pues, ¿cuál muro? No pierdes tu tiempo. O sea, el muro se va a caer y nosotros vamos a seguir aquí. Muchísima, muchísima mayor humildad. Creo que nuestro mayor enemigo a la hora de filmarnos no es necesariamente esta idea de que es que nadie apoya el documental y nadie lo quiere ver. No, no, no. Nuestro mayor enemigo a la hora de desarrollar un proyecto, de filmarnos, somos nosotros mismos. Estamos llenos de ideas reconstruidas sobre lo que creemos que el mundo debe ser, ¿no? O de cómo cambiar al mundo. Creo que el problema ha sido que hemos, el problema con el mundo ha sido que lo hemos cambiado demasiado. Yo creo que ya hay que pararle a la hora de querer seguirlo cambiando. Mejor dejemos el mundo en paz o dejemos a la vida, a la natura en paz. Y a partir de ahí yo creo que podemos generar una relación mucho más de iguales. Porque es una de nuestras grandes banderas. Cuando hablas de humildad, yo hablo sobre todo también de igualdad. O sea, nosotros como cineastas o hemos, como generación, te lo puedo decir porque conozco mucho de mis colegas, nos hemos de alguna manera metido muchísimo en el tema de generar relaciones igualitarias con el otro, ¿no? Y que en la película se vuelva una reafirmación de esa relación igualitaria. Pero eso no surge porque yo le otorgo la posibilidad a alguien para que salga en una película. Ellos me lo otorgan a mí. Esa igualdad es la que yo tengo que alcanzar. Filmar, independientemente de si es ficción, documental, si es experimental o lo que sea, filmamos para generar una disrupción emocional, afectiva, sensorial sobre quien está viendo las cosas. No para ser lo mejor persona, sino para, de alguna manera, dar una sacudida. Porque si creemos en la revolución y si creemos que podemos generar de alguna manera, pues, ¿cómo decirlo? Si creemos que pueden, de alguna manera, llegarse a estados mejores que los que estamos, ¿qué manera de rebuscar las respuestas? Pero bueno, creo que esa revolución tiene que ser estética. Es decir, el problema no es que pensemos de una manera o pensemos del otro, es que a lo mejor estamos demasiado desapegados de nuestros corazones, ¿no? A lo mejor, tanta ficción, digo que a mí me encanta la ficción, pero por decir, tanta ilusión nos ha hecho perder el contacto inmediato con las cosas. El cine documental nos ofrece esa posibilidad, una relación inmediata con la vida y con el mundo, no verdadera, no real, no... Una relación inmediata. Independientemente si estamos contándolo, tratando de ser fidedignos históricamente o no, esa relación de inmediatez nos abre nuevas posibilidades de habitar el mundo y de relacionarnos más efectiva y positivamente con el resto de los seres.